Hola, bueno, pues otro inventito de cacharrismos, en este caso es una guitarra española, una flanera, las cuerdas van sobre atrás, en este caso tiene una pala muy bonita, os quiero enseñar la pala, mola la palita, y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.